En un mundo donde los pagos inmediatos están impulsando la inclusión financiera y catalizando la innovación y eficiencia económica, te invitamos a unirte a nosotros en el segundo foro regional de pagos. Este evento organizado por el FLAR y el Banco Central de Paraguay se llevará a cabo el 12 y 13 de junio en Asunción. Este será un espacio de intercambio y discusión sobre los desafíos actuales, las oportunidades emergentes y las soluciones innovadoras que estamos desarrollando para acelerar la adopción de los sistemas de pago instantáneos en Latinoamérica. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde compartiremos detalles sobre los expertos que nos acompañarán y la información para la transmisión en vivo.